Han decidido empezar a escribir ellos mismos, mismos, mismos Para siempre su historia La historia tendrá que contar con los hombres de América Para siempre su historia ¿Qué es lo que se le ha dejando? Por su historia ¿Qué es lo que se le ha dejando? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la iglesia de El Niño! ¡Qué te doy!